Estamos ya de regreso. Nuestra historia de hoy, nuestra nota principal de Zona Franca tiene que ver, es un seguimiento de lo que le presentamos ayer, la investigación de Kenia Velázquez, que se encuentra aquí conmigo, sobre el uso de plaiicidas, de uso restringido en otros países, en el combate al mosquito que transmite enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Entrevistamos a Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, que nos dio sus opiniones, es lo que hoy tenemos de ocho columnas en la página de Zona Franca, pero desde luego este es un diálogo abierto, los temas científicos así son y es un gusto que nos haya aceptado la invitación. Es un gusto y además es lo más importante, yo te lo agradezco, de veras, que el doctor Armando Pérez Cabrera, director general de los servicios de salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato, haya aceptado venir y platicar sobre este tema y bueno, pues ilustrarnos de qué es lo que está pasando. Kenia, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y bueno, pues te dejo un poco en manos, compañera Kenia, que es quien hizo esta investigación, Armando. Con mucho gusto. Aunque me meteré de vez en cuando. Pero bueno, vamos a darle a este tema. Sí, yo empezaría preguntando, bueno, es evidente que ha funcionado la estrategia, esta estrategia para combatir el dengue, porque no hay casos de dengue en Guanajuato desde hace tiempo. Pero, ¿por qué usar estos químicos, estas sustancias, cuando hay evidencia del daño que provocan? Sí, mira, primero, respecto a la pregunta de por qué usar estos químicos, nosotros nos alineamos al protocolo de Estocolmo, no vamos solos. El protocolo de Estocolmo, más que una norma nacional, es una norma internacional. Tan alineados estamos en esto, que Estados Unidos, por ejemplo, dentro de su plan para el ataque al Zika, pues ponen los mismos insecticidas que nosotros estamos usando, adulticidas y larvicidas. Aquí está la evidencia del CDC de Atlanta. Y en Europa no se encuentran prohibidos estos. Uso restringido. Es uso restringido. Y en muchos casos ni siquiera… Porque la investigación menciona que todos están prohibidos, son usos restringidos. E incluso en sus planes nacionales europeos así lo manejan. Nuestros amigos podrán investigar en internet el plan del gobierno español para combatir el virus del chikungunya y dengue. Ahí viene una cláusula donde menciona. Bueno, lo principal, que es lo que nosotros también hacemos aquí en Guanajuato, en el país, lo principal es la actividad desde la profesión. Tapa, tira, voltea, tira, recicla. Mosquiteros, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo a nivel de casa por casa. Me llamaba mucho la atención su relación de que nos gastamos 400 millones. Esa me la dieron ustedes por tu transparencia. Pero el análisis, 400 millones en cuatro o cinco años de insecticidas y bien poquitito en prevención. Cuatro millones. Les quiero mencionar que eso es la difusión que sale a medios. Sin embargo, la contratación del personal que nosotros hacemos, de lo que ayer se dijo despectivamente vectores, que mi respeto es para los señores, lo hacen casa por casa. ¿Pero con menos empleados? Sí, lo hacen, visitan en un año un millón doscientas mil viviendas. Ese millón doscientas mil viviendas, lo que hacen ellos no lo podremos hacer a través de los medios. Les voy a platicar por qué. Y la gente que está y ha sido visitada por ellos será testigo de esto. Tocan, la gente abre y les enseñan el método de rastreo para la estrategia de casa limpia. Si nosotros les dijéramos a la gente por los medios, lleva a cabo la estrategia de casa limpia en tu casa, van a decir, ¿de qué me está hablando si yo la hago diario? Sin embargo, esto tiene mucho que ver con entrar a las casas e identificar aquellos criaderos potenciales que muchas veces, por estar en la vivienda toda la vida, no identificamos. Entran y empiezan a rastrear a la mano derecha, de arriba a abajo, desde el piso hasta el techo, si es que existe, sino por toda la pared, y vas recorriendo el patio por afuera. Y después van subiendo hasta la azotea para identificar criaderos potenciales. Y ellos son los que aplican el TMEFOS. Así es. Y cuando es necesario, obviamente. ¿Por qué? Porque nuestra política es la de no uso de insecticidas indiscriminados. A ver, a mí me acaban de visitar en mi casa, y yo platiqué con uno de los chicos, yo dije, a ver, empecé a hacerle preguntas. Conmigo llegaron directamente, venimos a ponerle la sustancia, que ese es otro tema, las dosis. Entonces, yo, y platicando con gente, empieza a surgir, que lo hemos visto, que no traen protección, fumigaron en la zona del barrio, por ejemplo. Varias personas llegaron a decirme que ni siquiera sacan niños. Son todas estas cosas que van llegando, estos testimonios, pues, de que no se está aplicando un protocolo adecuado. O no se supervisa. A ver, incluyo en la pregunta de Kenia lo siguiente. Yo veía en el manual que decía dos partes por millón y luego ponía 20 gramos por 200 litros de agua, y eso no son dos partes por millón. Es una parte por millón. Eso hace una parte por millón porque viene diluido. O sea, está el TMEFOS diluido en la serrín y en piedras. No es al 100% puro, sería una absurdez. Entonces, eso es a lo que me quería referir. Ustedes ya fueron a ver cómo se prepararon. Por ejemplo, les voy a platicar la nebulización con malatión, que es grado, aunque no me gusta mucha gente, salud pública. El agrícola es al 60%. ¿Sabe cuánto distribuimos por hectárea? De malatión al 40%. ¿Sabe cuánto se nebuliza? Y sabemos la diferencia entre nebulizar y fumigar. Es muchísima. Y eso puede dar malas interpretaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos es nebulizar en una hectárea, o sea, muchos metros por muchos metros, 100%, 300 mililitros. Y nosotros lo que hacemos es que nebulizamos. Las máquinas que tenemos constantemente, las máquinas pesadas constantemente están siendo utilizadas y reparadas para que exactamente den la partícula, porque ni siquiera estamos hablando de gotas. Sí, 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 son partículas. Partículas que nos den la dosis exacta a contacto para los mosquitos y que este sea letal. A ver. Que es aproximadamente de 15 a 20 micras. A mí me preocupó porque yo les pedí a ustedes, por medio de transparencia, información sobre cómo seleccionaban las dosis, los químicos y tal. Y me dijeron que eso viene a nivel federal y tal. Me encontré un acta de aclaraciones de licitación pública de Puebla. Y entonces rechazan a un proveedor porque este les propone usar el malatión. Y el gobierno de Puebla da toda una explicación de por qué no lo pueden usar. Y hablan de todos estos estudios que nosotros hemos mencionado. ¿Ustedes han hecho algo así? Claro. De hecho, vamos mucho más allá. En el 2014, aclaro, yo soy epidemiólogo de carrera, así que como que les llevo un poquito de ventaja en eso. Sí, yo estoy de historia, pues, no. Por eso te preguntamos. Sí, en 2014 fuimos parte de un protocolo que ahora es una protocolización de CDC de Atlanta, que ahí está, y que la OPS le ha pedido al país. Y se hace de forma federal. ¿Por qué? Porque a nivel federal, prácticamente los mosquitos que tenemos por regiones han presentado diversas resistencias. Y lo que se hizo en 2014 fue, a ver, se hizo un estudio doble ciego, en el cual ponían acetona y agua, con otra sustancia que oliera y agua y el insecticida. Y se verificaba cuál era la mortalidad que provocaba cada uno de ellos. Aprobaba aquel que tuviera 99.9% de mortalidad en el insecto adulto. Y eso se prestó para que los alineamientos que se dieran a nivel nacional dijeran, este es el insecticida que se va a comprar. Porque se podría prestar, obviamente, a que si yo soy de una fábrica de insecticidas y quiero que me compres el mío, y pues, este, se dan circunstancias en las que hay peleas comerciales. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para evidenciar científicamente muchas situaciones para poderlas explicar claramente. De hecho, la normatividad también es federal, porque tenemos que atacar con las mismas estrategias efectivas y eficaces, con el menor costo posible, una alerta epidemiológica. La alerta epidemiológica que existe ahorita sobre zika, sobre chikungunya y sobre dengue, a nivel América, ha hecho que nosotros estemos intensivando este tipo de actividades. ¿Qué está sucediendo en Europa? Pues a ellos les da el frío y se les acaba todo. Ahí no hay tanta necesidad, además, prácticamente los servicios llegan a todas partes. Aquí el gobierno del Estado se ha preocupado de una forma tan profunda, porque lo principal, como lo mencionaba hace rato, es la población en sí. Desde ellos debe de emerger, y le voy a platicar ahorita algo chusco, debe de emerger la solución al problema, porque a veces cuando llegan nuestros vectores dicen los señores, qué bueno que vinieron a limpiarnos la casa. No se trata de eso, se trata de que no tengamos criaderos. Y pues el gobierno está actuando sobre los polígonos, impulso, precisamente para evitar que aquellas poblaciones que menos recursos tienen, que es donde más se dan los criaderos, pues obviamente tengan la necesidad de tener criaderos, a menos que querramos llegar como en Cuba. En Cuba lo que sucedió, y es real, es que llegaba el ejército y cerraba tambos, tambos con agua de la población. ¿Por qué no podían acumular? Porque eso es, en las áreas marginadas, es lo que más produce este tipo de mosquitos. Más ahora, que tenemos no nada más un tipo de mosquito que transmite este tipo de padecimientos en el país, tenemos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Esto ha hecho que bajo esta alarma yo no le pueda decir a una persona, ¿sabes qué? Me voy a quedar con la estrategia de la población, que es lo que a mí más me gusta, en lo particular se lo digo, lo otro es muy complejo. Y me nace un niño con microcefalia. O no identifico oportunamente a una mujer embarazada, o no atiendo a una persona que ya ha tenido alguna consecuencia del dengue, y vuelve a tener otra vez enfermedad del dengue, pero esta vez hemorrágico. Entonces, eso es lo que tratamos de ver. Si usted ve un mapa de la evaluación nacional respecto a la aparición de casos, Guanajuato aparece prácticamente en el centro en blanco. Precisamente son las actividades que nosotros hemos tenido. Los estudios entomológicos que hacemos no son de ahora a mañana, ni de ahora a pasado mañana. Los tenemos que hacer ahorita. ¿Por qué? Uno de los estudios entomológicos muy puntuales, y por eso me da gusto esta reunión, es que en esta semana epidemiológica, estamos detectando que hay un incremento bastante sustancial, cerca del 10%, en la detección de huevecillos de aedes en las casas. Eso quiere decir que si no atacamos ahorita, vamos a tener grandes densidades de adultos en muy corto tiempo. ¿Trabajan todo el año? Todo el año, absolutamente todo el año. De hecho... Aquí ni en el invierno se acaban los mosquitos. No, aquí no se acaban. Se reduce la densidad y la reproducción, pero somos un estado atípico. Yo creo que ustedes se han de verdad dado cuenta que la mayor parte de los brotes que tenemos son de septiembre para adelante, de agosto cuando mucho. ¿Y por qué? No sabemos. Ni en la federación saben. Han venido a ver qué es lo que está sucediendo. Nuestra mayor intensificación es prácticamente al final del año para evitar este tipo de brotes. Tenemos cuatro estrategias muy bien alineadas. No es así de que a Armando Pérez o a la Secretaría de Salud o al Secretario de Salud se lo corren. Le digo que al Secretario de Salud, el doctor Francisco Ignacio Ortiz Adrana es muy exigente en relación a la entrega de cuentas. La primera estrategia y la que formalizamos nosotros con la población es la promoción de la salud con la visita de este millón doscientos mil casas. Usted ya me ha dicho que sí la visita. La segunda... Pero que no le revisan los cacharros y lo que llegan a poner. ¿Hay supervisión, por ejemplo? Sí, sí, es a lo que voy. Cuando en esta estrategia que se llama control del vector detrás de ellos aleatoriamente nosotros ponemos un supervisor por cada diez brigadas. Y si alguien de los que nos está viendo ahorita en línea o en televisión quiere preguntarle algo al doctor o señalar alguna cuestión con respecto a estas visitas desde luego por nuestras redes sociales o directamente incluso en YouTube se puede comentar ahí para estar atentos. Quería... Qué lástima que no les hubiera mandado el file antes de venir aquí pero tengo una gráfica en la que se ve cómo está creciendo de forma bastante, les digo, significativa. No, no lo pueden mandar y nosotros. Sí, sí, es significativa. Los huevecillos de Aedes. ¿Esto es este año? Es este año. Es que lo hacemos cada semana. Tampoco se sabe por qué. Sí se sabe. Las altas temperaturas, digo, queríamos cambio climático, hay todas consecuencias, ¿no? Las altas temperaturas y la humedad relativa que está viendo está favoreciendo mucho que el Aedes aegypti se encuentre en un medio ideal de reproducción. Más el número de cacharros que nosotros tenemos en nuestras casas, más el no voltear, tapar, tirar o reciclar nuestros cacharros que ahí los tenemos por años, las llantas, por ejemplo, hacen que el mosquito, en vez de restringir su reproducción, la haga cada vez más fuerte. Están en un ambiente ideal. Les digo siempre, tienen casa y sustento y alimento. Casa porque es un mosquito de casa, de entrada. Eso nos facilita las cosas. Sustento porque está la hembra viviendo dentro de nuestro hogar, que es la que se alimenta de sangre y alimento porque nosotros somos los que le proporcionamos el alimento a la mosquito hembra y es la que transmite el problema. ¿No han detectado resistencia a la fumigación? Fíjate que eso es lo que empezaba diciendo. Nosotros nos aunamos a el protocolo nacional para definir resistencias y solamente se compran, se adquieren por parte de nosotros aquellos insecticidas. ¿Pero eso implica que sean más fuertes cada vez? No necesariamente, porque prácticamente hace cerca de 10, 20 años que no se han puesto a disposición nuevos insecticidas. Más bien, se va variando en el tipo de insecticida. Las dosis no las variamos, variamos el tipo para que cuando haya un mosquito resistente a determinado insecticida, con este otro tipo de insecticida, pues, sea letal y lo vamos a intercambiar. Pero, bueno, nada más, yo me encontré en el monitoreo de resistencia a insecticidas utilizados en el Programa Nacional de Control de Vectores en México, este estudio hecho en el 2014, que dicen que los órganos fosforados, que son los que se están usando actualmente, no son tan eficientes, ¿no? Sugieren los carbamatos. Sí, si me presta el documentito que les dije. Sí, son los que sugieren y exactamente el mismo insecticida que está aquí marcado, que son órganos fosforados, son los que nosotros usamos. Por eso, pero aquí en el estudio dicen que ya no son tan eficientes. No, en este momento ya no son tan eficientes, por eso se supiere, es más, la indicación es que no se compren. ¿Y por qué se están usando? No sé en dónde están usando. A mí me dieron la indicación de que eran... La información de ustedes por acceso. Que era lo que se estaba usando, malatión y clorpirifos. No, pero si usted ve, es malatión y clorpirifos, ¿y qué cree el estudio? Dice que son los que causan la mayor mortalidad. Ajá. Son los que causan la mayor mortalidad, son los que estamos nosotros comprando, son los órganos fosforados. Ajá. Ah, bueno, porque... No, yo acá tengo que los carbamatos, pero bueno. Sí, son órganos fosforados. Hay una confusión. Son órganos fosforados. Entiendo muy bien lo técnico. Bueno, está dando resultado, no tenemos... No hay alternativa. ...casos de dengue en este momento, pero tampoco hay estudios para saber en el largo plazo qué puede pasar con el empleo de este tipo de sustancias. ¿Qué sería bueno ir en paralelo? Sé que son caros, pero... No, no, no. Pero por supuesto. Sin embargo, nosotros... Mira, nosotros usamos mucho el método científico. Una de las partes... Menos mal tienen que... Son médicos. No, pero te voy a decir... Hay una situación. Anteriormente se hacía solamente de forma cuantitativa. Pero ahora tenemos que hacer un mix entre lo cualitativo y lo cuantitativo. De tal forma que si no nos vamos a lo histórico, no podemos estudiar el futuro. Si no, no me voy a mentir. Entonces, el otro día te platicaba oye, ¿qué crees? Guanajuato, afortunadamente, ya tenemos en la web. ¿Cuál es la carga de enfermedad que tenemos por diversos tipos de padecimientos crónicos, infecciosos, mentales? Me puse a explorar desde el 90, ya no fue desde el 2005, me fue hasta atrás. Y hasta el momento... Nosotros empezamos a nebulizar en el 2007. Hasta el... En León, nada más. Porque también hay que hablar de que tenemos una zona de riesgo. No nebulizamos todo el Estado, así lo ponemos en una cápsula y le echamos gas. Es solamente una zona de riesgo. ¿Qué zonas? Es todo el corredor industrial. Y obviamente, por razones epidemiológicas, tiempo, lugar y persona, es donde más transita gente, transporte, y donde tenemos mayor densidad de población. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar estas tablas, vemos que afortunadamente no tenemos algo que esté relacionado con este tipo de insecticidas, de plaguicidas. Porque los hemos estado usando moderadamente y a las dosis que se están definiendo internacionalmente. Vuelvo a repetir. Me gustaría que, de alguna forma, cuando se menciona y qué otra cosa podríamos hacer, que la población tomara conciencia. Nosotros, de verdad, estamos más en favor de que la población prevenga este tipo de situaciones, cuando se dé cuenta de que la solución está en sus manos. O sea, esta gente que visita un hogar también les da instrucciones, o sea, no solo revisar los cacharros, sino decirles no hagan esto, no hagan lo otro, y explicaciones, porque luego la gente no sabe por qué, por qué no puedo tener una olla con agua junto a una maceta o alguna cosa. Es toda una capacitación que se les da a estos muchachos directores. ¿Cómo está la rotación, Armando? Porque luego capacitas gente y... La rotación en el 2007 casi fue del 30%. Ahorita estamos teniendo una capacitación más... Perdón, una rotación más baja. Déjame explicarte por qué. Porque en el 2007, cuando tuvimos el brote aquí en León, teníamos la posibilidad de hacer un ataque al brote muy directo. De hecho, nos felicitaron en todo el mundo por eso, porque hemos sido de las pocas ciudades que acaba con un brote y no se presenta por años otro brote. En ese momento, pues la gente no sabía a qué se dedicaban los vectores, que para mí son la columna vertebral de todo esto. Se fueron quedando las gentes y actualmente las gentes que están trabajando con nosotros ya llevan algún tiempo siendo contratadas y estas gentes obviamente ya saben cuál es lo que se tiene que hacer. Ya casi no estamos gastando el tiempo en la capacitación directa de nosotros con ellos, sino que entre ellos mismos se van recapacitando. Tanto así que los vamos a certificar este año que entro. Si tú quieres ser de los vectores te vamos a dar también tu diplomita porque ya prácticamente eres un técnico en la lucha para el control de vectores. Esto a nosotros nos ha permitido tener un reconocimiento nacional e internacional pero lo que más tiene que reconocer la gente es que ha impactado en el trabajo de la gente bien o mal en las casas de las personas y es lo que también comentábamos en un principio. Oye, es que a mí llegan, ponen los sobrecitos, los bolsas, no me explican. Bueno, entonces tendríamos que ir a ver qué es lo que está sucediendo allá porque nos falta a lo mejor más supervisión porque a lo mejor la gente también ya se metió en ese círculo de que siempre hago lo mismo para que sigo los protocolos que me marcan si de todos modos va a ser lo mismo. Y prácticamente nosotros hemos recorrido del 2007 a la fecha diez veces las casas de los estados, de todo el estado. O sea, no podemos decir que haya una casa que no se haya visitado. Cuando nosotros tenemos entonces la metodología que apenas voy en la estrategia número uno que era la de promoción. Nosotros la evaluamos muy fuerte. Se va cuando hay un brote. Cuando hay un brote. Se va el vector. Cada diez vectores hay un supervisor. Perdón, cada dos brigadas hay un supervisor. Este supervisor va aleatoriamente verifica que se haya hecho la actividad pertinente. Y si no se hizo la actividad pertinente esto es me encuentro algún recipiente con larvas positivas se vuelve a recorrer la zona. Y eso es porque no podemos dejar que un solo mosquito nazca en una zona determinada si es que tenemos positividad viral en algún humano, en alguna persona. Esto nos ayuda obviamente a hacer bloqueos muy estrictos. La otra es ya que se recorrió el área entonces se empiezan a evaluar las diferentes actividades que se hacen sobre el área que ya viene a ser la del control del vector. A ver, dime cuánto insecticida distribuiste en cuáles casas lo distribuiste cómo lo distribuiste y hay que verificar. Luego se hace la nebulización espacial con las microbotas que les he estado manejando porque de repente había gente que nos decía es que yo estaba parado y ni me avisaron ni me empapé es imposible. Es imposible. No, pero si te rocían. Bueno, les menciono Pero no te pasa nada o sí. No, no, no. Te voy a platicar cómo supervisamos el funcionamiento de las máquinas. Como generalmente la única hora en la que nosotros nebulizamos es cuando es más activo el mosquito adulto que es en la tarde noche. Se pone uno detrás del vehículo para verificar que esté bien calibrada la bomba del motor de la máquina que va a nebulizar. te pones detrás y a contraluz ves tú los círculos que tiene que estar haciendo el vapor que sale para que esto garantice que se vaya teniendo contacto de los mosquitos con el insecticida porque es un insecticida de contacto. Se le pide a la gente que abra sus casas para que esas nanogotas cuando lleguen a la pared llegue el mosquito se incrusten en él y automáticamente pues sea letal con la garantía de que nosotros estamos adquiriendo insecticida que sí es letal según el documento que usted me presentó ahorita y con la garantía también de que la gente ya está consciente ahí viene la maquinita hay algo por aquí. Cuando en el 2007 digo el 2007 nos dejó mucha experiencia aquí en la primera que pues todos los técnicos sabíamos lo que teníamos que hacer pero la población no estaba enterada porque aquí con este cambio climático ¿cómo íbamos a pensar que el día de mañana íbamos a tener mosquitos ya a esta altura cuando inicialmente se decía que los mosquitos no podían ir más allá de los 1.400 metros y aquí estamos a 1.700 de repente nos encontramos con mosquitos. Segunda nos dimos cuenta que el corredor industrial trae una cantidad inmensa de fauna de otras áreas ¿por qué? Porque nos encontramos con que ahora ya tenemos en el país otro tipo de mosquitos que también transmite el dengue el chikungunya y el zika y tercero la migración del ser humano es imparable tuvimos casos de chikungunya el año pasado ¿los vehículos con no sé productos agrícolas o de cosas pueden ser todo lo que viene de la playa trae cosas pero digo con los hermanos migrantes no podemos nosotros estar diciendo no pasen por aquí ellos van hacia su camino igual pueden ser portadores y la verdad es que a mí me da mucha pena porque algunos tienen signos y síntomas los servicios de salud de la Secretaría de Salud están abiertos a ellos quiero decirles y me da pena porque de repente nos encontramos con que oye tienes un caso de chikungunya y de dónde viene pues el diario pasa por ahí y ahí están dormidos los migrantes imagínense el dolor que sufrió una persona con chikungunya y que no pensó que tenía acceso a los servicios de salud vean cómo este tipo de diálogos va provocando cosas muy positivas para la población independientemente estés o no de acuerdo en diferentes circunstancias entonces bueno las medidas serían por la parte de la gente tener limpieza en sus jardines en sus espacios sí pero ustedes seguirán fumigando claro los mosquiteros en nuestros hogares el chaponear los jardines cortar las plantas las hierbas que no sirvan el evitar cacharros que tengan agua incluso las fichas en los jardines evitar cualquier llanta o cualquier recipiente que pudiera estar acumulando agua limpia y de alto contenido orgánico como es el agua de lluvia cuando está acá y dejamos ahí la cubeta nos vamos de vacaciones y regresamos y ya tenemos lleno ahí ya no son criaderos ya son granjas de Aedes a Yipti y la otra es pues cuando llegue las personas directores exigir que me expliquen porque todos ellos han sido capaces que me expliquen qué es lo que sucede qué trabajo van a hacer en mi casa y aquí te pido el favor que le comuniquemos a la gente que estas personas tienen que ir con su identificación grandota porque hemos tenido algunos problemas de gente que quiere pasarse y que cualquier duda que ellos tengan tengan las personas pueden tener un teléfono al cual llamar ya sea local son 46 municipios ya sea local generalmente que es el área de interés jurisdiccional el que les responderá alguna duda o algún problema que ellos tengan nosotros vamos a seguir nebulizando siempre y cuando sea necesario y tiene que quedar subrayado ¿cómo deciden si eso no es necesario? lo decidimos por lo siguiente si ahorita tenemos nosotros la gráfica que les voy a mandar un aumento en la cantidad de huevecillos identificados de desayiptic quiere decir que tiene un ambiente propicio para estarse reproduciendo ¿el ciclo es de cuánto? el ciclo tiene dos ciclos uno acuático y uno aéreo el ciclo acuático es aproximadamente de 8 a 9 días el aéreo es también de 7 perdón el aéreo es de 30 días aproximadamente lo que los mosquitos viven y en esas circunstancias nosotros podemos tener llamados enjambres que van a estar pululando por todos lados porque los huevecillos están eclosionando entonces quiere decir que vamos a tener más más mosquito adulto y este mosquito adulto obviamente hay que bajar la densidad porque esta es la época en la que también mucha gente viene y va de tránsito ¿a dónde? ya ni siquiera decimos que como decíamos hace algunos años que me tocaba encontrarme a todo León en Puerto Vallarta ahorita con la globalización tenemos gente que viene muy frecuentemente de Venezuela de Brasil de África aquí en todo en todo el estado y eso nos obliga a la segunda estrategia que es la de vigilancia epidemiológica a tenerla muy afilada muy afilada porque si ahorita le estoy diciendo no hay casos de zika mañana te puedo decir si tenemos uno o dos tres casos de zika y la otra me voy rápido la de atención médica en caso necesario es la población no tiene que automedicar si tiene una gripita que prácticamente son los signos y síntomas de zika chikungunya o dengue que acuda al médico porque si se automedica puede complicar la enfermedad y la última es la de protección contra riesgos sanitarios protección contra riesgos sanitarios muchas ocasiones pues nuestros amigos tienen su negocio no observan que están en el negocio se van y las llantas se quedan en el techo o los cacharros se quedan por alguna parte en el caso de los talleres mecánicos hay que limpiarlos hay que secarlos hay que cubrirlos para que no tengamos ningún problema nosotros no podemos entrar pero sí protección contra riesgos sanitarios a dar esa recomendación amigablemente no reprimimos nada bueno y una última cuestión entonces el producto se le compra a quien reúne lo que ustedes están pidiendo como requisito por eso son solo dos empresas no sé yo no manejo la compra yo pido le pido le relaciono esto porque mucha gente dice es que ustedes compran no yo pido yo no compro en esas situaciones me quedo pero hay un control ahí porque lo que tú necesitas es que te den un producto que funcione yo pido clorpirifos y malatión y eso es lo que me tienen que comprar punto muy bien Armando te agradecemos muchísimo nos extendimos pero creo que vale la pena la visión pues bueno de un epidemiólogo y además de un funcionario público a cargo de este tipo de situaciones vamos a seguir investigando se trata de informar más y de tener más claridad nosotros y también nuestras dudas y las que pueda tener el público perfecto muchísimas gracias como siempre gracias Armando Pérez Cabrera es el director general de servicios de salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato vamos a una pausa vamos a continuar en el tema